De la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él, como haya sido. Hace aproximadamente 16 años, una noticia nos dejó con la boca abierta. La actriz Erika Buenfil estaba embarazada. Esto generó gran revuelo cuando se dio a conocer que su bebé era fruto de la corta relación que tuvo Buenfil con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. A lo largo de tantos años, Erika Buenfil se ha mantenido bastante discreta con este tema. Pero ahora, en una entrevista con Jorty Rosado, fue muy honesta al contar cómo sucedieron las cosas. De la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él, como haya sido Jorty. Primero que nada, Erika platicó cómo fue que conoció a Ernesto Zedillo Jr. Y aunque ambos tenían una gran diferencia de edad, de 12 años, siendo ella más grande que él, Ernesto Zedillo Jr. tenía muchas ganas de salir con ella. Y al final, ante tanta insistencia, la actriz terminó cediendo. Esa relación que tuvieron duró muy poquito. Fue corta, fue breve y ¡zas! Que queda embarazada. Incluso la actriz dio a conocer que se quedó sin trabajo por esta noticia. A ella la despidieron de su trabajo. Y hasta este momento se desconoce. Si fue porque tal cual estaba esperando un bebé. O porque se dieron cuenta quién era el papá. En lo emocional, sino ya... Ahorita ya no supe por qué, pero pues me quedé sin trabajo. Erika fue tan honesta que incluso mencionó que en esos años tuvo un desajuste hormonal. Esto causó que su método anticonceptivo fallara. Y a pesar de que de la nada Ernesto Zedillo Jr. desapareció, ella decidió tener a su bebé. Erika Buenfil platicó que un día, él le llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces ahí le dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Y ¡zas! Que se la suelta. Él al parecer no reaccionó muy bien. Sí le creyó a Erika, pero definitivamente no se iba a casar. O sea, no me dijo ni sí, ni no quiero, ni si quiero, ni nada. Dijo, me encantaría verte, a ver si mañana y ya no lo vuelvo. Según Erika Buenfil, Ernesto Zedillo Jr. le dijo, Ok, no pasa nada, nos vemos mañana. Y en ese momento, nunca más lo vuelve a ver. Incluso Erika cuenta que Ernesto Zedillo Jr. cambió todos y cada uno de los teléfonos. Ella ya no podía contactarlo. Aún así, a través de esta entrevista, Erika le quiso mandar un mensaje. Pues le quiso agradecer que a pesar de todas las circunstancias, le dejó un enorme y gigantesco regalo, su pequeño hijo Nicolás. Porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. Erika comentó que ella se dice a sí misma estas palabras y que han sido su consuelo. Que ok, no hay brillantes, no hay coches, no hay casas. No hay dinero que ningún novio le haya regalado que se compare al regalo que le dejó Ernesto. Es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo. Por esta razón, Erika afirmó que siempre estará agradecida con él y a pesar de cómo se haya comportado en ese momento. Al borde del llanto, Erika Buenfil afirmó que él sabrá sus razones y que ya es cosa de él. Además, en esta entrevista le dio su completo apoyo a Nicolás. Por si en algún momento de su vida, él desea contactarse con su padre. ¿Nicolás se acerca a él? ¿Tiene todo mi apoyo? Curiosamente, fue Nicolás quien le dijo a su mamá que incursionara en esto de las redes sociales, específicamente en la aplicación TikTok. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.